Que en este ejercicio nos piden, dice si F es una función lineal con Fx igual a B o 2x Donde está la pendiente, verdad? Porque la pendiente se acompaña a X Y esto es un valor ordenado Entonces el valor de B es, para encontrar B, la fórmula es Y menos MX Entonces tengo X que es menos 2, guardemos menos 2 en X Tengo Y que es 5, guardemos 5 en Y Y tengo 2 que es M, guardemos 2 en M Y escribimos la ecuación Y menos MX Y eso me va a dar 9, por lo tanto la opción correcta es la opción C Sencillo, verdad? Es simplemente manejar un poco de, pues un poco de teoría, verdad? Y listo